Colocan en marcha el primer observatorio turístico de la región de Los Lagos. Iniciativa es ejecutada por la Universidad de Los Lagos gracias a fondos del FNDR Marketing para Pymes del gobierno regional por un monto de 157 millones de pesos con asesoría técnica de Cernatur Los Lagos. La consultoría tendrá como objetivo implementar un sistema de estadísticas de turismo a nivel regional llevando a cabo procesos de recopilación de información existente y levantamiento de información en terreno a través de una metodología que sea aplicable en el futuro por Cernatur.